Cuando hablamos de los métricos de las 5 S, pues uno piensa y dice, ah, va a hablar de los KPIs, ah, bueno, o va a hablar de los indicadores de desempeño, pero no, también vamos a hablar de cómo evaluar o por qué es importante estar midiendo los niveles de madurez, de madurez de las 5 S, porque muchos esquemas de evaluación también dicen, pues vamos a ponerle del 1 al 5 una calificación. Hoy no vamos a hablar en particular de cómo definir del 1 al 5, sino más bien vamos a hablar de los grupos de indicadores que tú deberías de preguntarte si los tienes o no y ya después veremos con qué escala es la mejor, porque en algunos casos pues no necesitas una escala del 1 al 5, simplemente lo tienes que ir a medir y punto, ¿está bien? No necesitamos una escala cualitativa. Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros estar midiendo los métricos de las 5 S en términos también de la ejecución y de los impactos? Espero que este sea pues una charla de amigos, una charla de discusión donde podamos generar inclusive más conocimiento dentro de esta área. Hay otra manera de medir las 5 S en términos de seguridad, de calidad, de costo, de tiempo de entrega y de efectividad. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando yo veo que hay un, voy a poner un ejemplo, que hay un exceso de inventario o hay un acto inseguro, hay un material que está obstruyendo una salida de emergencia o estamos viendo que hay un problema de una fuga de aceite en una línea de producción. Entonces, pues en las 5 S tradicionales sería, ahí hay un hallazgo, corríjanlo, ¿está bien? O si hay algo en el piso. Pero desde la visión de riesgo, los indicadores que habría que estar nos preguntando es, ¿eso que estoy detectando, ese hallazgo que estoy encontrando en 5 S, veces, es un potencial riesgo de un accidente? ¿Qué tanto afecta eso que estoy viendo? Ese papelito que está en el piso, esa fuga que detecta en la máquina, ese hallazgo de que la persona no está siguiendo con ese procedimiento. Eso que estoy viendo tiene riesgos de un accidente, tiene riesgos de un incidente, un cuasi accidente, ¿verdad? Y hay de diferentes niveles. En calidad, eso que estoy viendo, no se está generando ningún defecto, pero hay un riesgo en que sí se genere. Eso que estoy viendo en la máquina, esa vibración, ese papelito en el piso, eso que es innecesario o el que no esté un aditamento, un componente en condiciones básicas de operación, ¿es un riesgo para una no conformidad? ¿Es un riesgo para un error o un defecto? ¿O es un riesgo de una desviación, diferencia contra lo establecido? Entonces, en las evaluaciones tradicionales de cinco veces, nada más evaluas que está sucio, que no complice con que no haya nada en el piso, que no haya fugas, que no haya líquidos, que no haya, bueno, mermas, ya sería del tercer nivel. Aquí lo que estaríamos evaluando es en base a una matriz de riesgo. Entonces, ¿qué tiene que ver más con la probabilidad de ocurrencia? La severidad de la ocurrencia, la capacidad de detección y la capacidad de controlarlo en el caso de que ocurra. Y creo que muchas de las organizaciones todavía no están entrando en cinco veces desde una métrica de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de una pérdida en suministros, de merma en la operación? ¿Riesgos en la pérdida en términos ya de la logística o la distribución o lo que serían las pérdidas en los equipos mismos? Lo que se llaman las 16 pérdidas. Entonces, en ese sentido, creo que estamos hablando de que hay métricos que hoy, espero con este webinar, ustedes estén dándose cuenta que hay muchos más métricos que los que hoy utilizamos para saber si la gente puede o no decir que se merece el 90% de calificación en la auditoría de cinco veces. Creo que hay otros elementos hoy, cuando ya estamos hablando de tercer nivel, de cinco veces, que ya no van. Y la de riesgo es muy importante, muy, muy importante. Hay riesgo logístico en términos de tiempos de entrega. Hay riesgo de que no entregues a tiempo por el tema de transportes. Hay riesgo de que no tengas el tiempo disponible efectivo. Es decir, cuando vas a calcular la eficiencia de la máquina, usas un componente que se llama tiempo disponible efectivo. Después está la efectividad o la eficiencia. de todo el flujo o el yield de toda la cadena. ¿Cómo está? Las cinco veces te pueden ayudar a reducir el riesgo de no cumplir con eso. Rendimientos, eficiencias y evidentemente ya cuando te vas a la expansión de proveedores. ¿Cuál es el riesgo de que tú no cumplas porque el proveedor no tiene bien sus cinco veces? Otra vez, no de ornato. Las cinco veces que tienen que ver con todo lo que estamos platicando ahorita en términos de puntos de control, estabilidad de proceso, reducción de desperdicio, reducción de errores, reducción de pérdidas del proveedor. Entonces, bueno, pues hoy estamos hablando de todos estos grupos o categorías de diferentes tipos de métricos que tienen que impactar para que tú justifiques que las cinco veces sí valen en tu organización. Entonces, reto y ahora las recomendaciones. Las recomendaciones para mí sería uno. No hay que olvidar que las cinco veces el objetivo es conciencia de mejor, es decir, que las personas tengan el gusanito de todo se puede mejorar. Pensamiento analítico, capacidad de análisis causa raíz. Disciplina organizacional, respeto por lo establecido. Administración visual, con solo ver, puedo tomar decisiones. Y la estandarización y la mejora de procesos para que, así como lo hago una vez, así me sale un millón de veces. Por otro lado, entonces, entender que la razón de ser de las cinco veces va más allá que un programa de orden y limpieza. ¿Qué quiero saber? Si está limpio u ordenado. O lo que yo quiero saber a través de métricos es si se cumplen los objetivos de las cinco veces. Por otro lado, ¿qué quiero saber? Quiero saber la actividad, los entregables, los resultados o los impactos, que es el pensamiento lógico. Entonces, nuevamente, ustedes nada más quieren saber si cumplen con un programa de orden y limpieza o quieren saber si todos los actores del proceso tienen un pensamiento lógico que va de actividades entregables, de entregables a cumplir objetivos, objetivos que de cumplirse contribuyen con un beneficio. Ese es el pensamiento lógico, un pensamiento lógico de planeación. Y por lo tanto, pues con esto diríamos en el webinar, ¿y tú qué métricos usas? Yo la verdad te invito, si te late, si te nace, ¿verdad? Si quieres contribuir con el esfuerzo que estamos haciendo de recopilar una serie de indicadores y después clasificarlos en el estudio que estamos haciendo, nos quieras compartir algunos de los indicadores que tú usas para las cinco veces. Los puedes enviar a comunidad arroba que dicen punto com o nos puedes escribir en los comentarios si estás viendo este video en YouTube. Y pues solo que si es en YouTube, pues necesitamos que también nos escribas a comunidad arroba que dicen punto com porque nos encantaría poder compartir contigo los resultados que hagamos de toda esta recopilación a lo largo del año, lo vamos a ir actualizando, pero quienes nos ayuden a contribuir con este esfuerzo de juntar muchos indicadores más de los que ya tenemos, pues les vamos a regalar el estudio. Entonces creo que vale la pena que en YouTube al menos nos digas, les contribuyo con esto y luego nos escribas a comunidad y nos des tus datos para que podamos hacerte llegar este regalo.